Yo creo que habrá opiniones diversas en la organización, como hay opiniones diversas en la sociedad. Alberto, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo con un joven con una cabeza privilegiada, un chaval que ha estudiado económicas, que ha estudiado economía internacional, que, repito, tiene un cerebro, yo a veces digo, tiene un cerebro como si, cuando estás en un ordenador y estás abriendo las carpetas, ¿no? Vas abriendo las carpetas del ordenador y vas sacando los temas. Pues Alberto se pone sin un papel encima, que yo le digo de vez en cuando, ponte un papel, llévate por lo menos un guión, porque a veces no puedes jugar todo con la memoria, ¿no? Pero bueno, es un valor en futuro, clarísimo, en presente y en futuro de la organización, como muchos jóvenes que tenemos en esta organización. Yo creo que eso mucha gente tampoco lo conoce de una manera tan completa. Alberto ha sido más mediático, ha estado más en medios de comunicación, pero tenemos una cantera de jóvenes, muy buena gente en la organización, con mucha formación, con muchos valores, con mucha solidaridad, con mucha inteligencia, gente preparada, que es el futuro y es el recambio de los que ya somos mayores en la organización, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero los tiempos los determina la organización, el colectivo, y cuando hablo de la organización estoy hablando del conjunto de la organización, simplemente por un problema de respeto.